Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Damos inicio con nuestras informaciones porque las Naciones Unidas llevó hasta su Consejo de Derechos Humanos la crisis agravada en Nicaragua con el destierro de más de 317 personas. Este lunes se inauguró el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se dio a conocer la crisis agravada de Nicaragua con el destierro de 317 personas. El organismo, compuesto por 47 estados miembros elegidos por la Asamblea General de la ONU, es responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Feligreses y dirigentes políticos cierran fila contra la guerra frontal que mantiene el régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia. Dirigentes políticos y feligreses cierran fila contra los ataques de odio del régimen de Daniel Ortega hacia la Iglesia Católica y el Vaticano. En una entrevista en exclusiva que nos brindó la activista política Ana Quirós, manifestó que Ortega acabó su propia tumba porque no solo se está metiendo con la Iglesia, sino también con su feligresía, que en Nicaragua son más de 3 millones. Será una piedra más y una palada muy grande en ese hoyo que ellos están cavando para que sea su tumba. Y la inmigración masiva aumenta las remesas en Nicaragua. La inmigración masiva aumentó las remesas en Nicaragua hasta en un 50%. Dicho dato revela que más nicaragüenses continúan dejando su país por varias razones, que van desde la falta de oportunidades económicas hasta la persecución directa de opositores políticos y voces disidentes. La cantante Ana Gabriel defrendió durante un concierto la libertad de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Viral se volvió el concierto que brindó Ana Gabriel en los Estados Unidos por defender a las naciones latinoamericanas que requieren libertad total, al mencionar a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estoy hablando de la defensa de nuestras naciones, que necesitan libertad total. Por eso no he vuelto a México, a Nicaragua o a Venezuela, dijo la diva de América. Un sismo de 6.2 grados sacudió la franja de Occidente este lunes en Centroamérica. El movimiento ocurrió exactamente a las 2 y 46 del mediodía y tuvo una profundidad de 32 kilómetros. De acuerdo al INETER, se trata de un evento relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas Coco y Caribe. Posterior a este sismo principal, la institución registró dos sismos más de menor magnitud. Gracias amigos por habernos acompañado a esta hora, agradecemos a nuestro director Aníbal Toruño por esta iniciativa y por otras que se vienen en camino.